Bien, vamos a conocer los tres procedimientos más populares para convertir fotos de formato JPG a formato PNG, ¿correcto? El primero de ellos, para esto, primero tenemos acá una carpeta donde tenemos almacenadas las fotos que queremos convertir a PNG, para esto, le hago un clic derecho a cualquiera de estas fotos, clic derecho, abrir con, y voy a buscar la opción Microsoft Office Picture Manager, ¿correcto? Ojo, si no aparece en la lista, vas a elegir programa predeterminado o elegir programa de lista, haces un clic y seleccionas Microsoft Office Picture Manager, ¿correcto? Y le das a aceptar, ¿sí? A ver, de nuevo, cualquiera de las fotos, clic derecho, abrir con Microsoft Office Picture Manager, ¿correcto? Bien, ahora, una vez dentro de este programa, me voy a desplazar a la esquina superior izquierda, donde hay una opción que dice vista miniatura, le doy un clic, me aparecen todas las imágenes dentro de la carpeta, cuidadosamente hago un arrastre para seleccionar todas las fotos, para marcarlas, una vez que las tengo marcadas, me voy a la opción Archivo, Exportar, y al lado derecho aparece un panel, escojo en la sección, exportar este formato de archivo, a formato gráfico PNG, le digo Aceptar, clic, y procede a convertir los formatos a PNG, ¿correcto? Ahora, no tengas miedo, porque las fotos originales no se van a alterar, simplemente genera una copia, con formato PNG, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, ese es el primer procedimiento, ¿sí? Haciendo un clic derecho, abrir con Microsoft Office Picture Manager. Bien, segundo procedimiento, voy a quitar un momentito los archivos PNG que hemos generado. Bien, segundo procedimiento, Voy a darle un clic derecho a la imagen, es muy similar a la anterior. Voy a dar a abrir con, y en esta oportunidad voy a elegir a Paint, ¿correcto? Imagínate que no tienes el otro programa, entonces puedes usar el Paint también. PNG, ok, y te vas a archivo, guardar como, y en la lista de opciones vas a escoger PNG, le das guardar, ¿correcto? Espera un momentito, porque este procedimiento, bueno, más que no demora mucho, ya tenemos el archivo generado en formato PNG, ¿correcto? Sí, de nuevo, mira, clic derecho, abrir con Paint. Me voy al menú archivo, le digo guardar como, y de la lista escojo PNG. PNG. Y le doy guardar. Y automáticamente se genera una copia, no se altera la original, una copia del mismo archivo pero con extensión PNG. ¿Correcto? Este es el segundo procedimiento. El tercero y último. Ya, imagínate que no tienes el Microsoft Office Image Editor o el Paint, entonces tienes el PowerPoint. Le das a inicio, le das a PowerPoint, ¿correcto? Y ya está. 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 Elimino la primera diapositiva. Clic derecho. Clic derecho. Eliminar diapositiva. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Guardar. Guardar como. Y en la lista voy a elegir. Acá. Formato gráfico PNG. ¿Listo? Le digo aquí que se guarde en el escritorio dentro de la carpeta fotos. ¿Ok? Todo muy organizado ahí. Guardar. Me dice desea exportar las diapositivas. Cada diapositiva. Esperamos un momentito. Listo. Se guardaron las diapositivas. Acepta. Salimos. No. Y ahora tenemos una carpetita llamada presentación. Donde vamos a encontrar las fotos en formato PNG. ¿Ok? Cada una en el formato PNG. Entonces tenemos los tres procedimientos. El primero haciendo clic derecho. Abrir con Microsoft Office Picture Manager. El segundo es clic derecho. Abrir con Paint. Y el tercero es utilizando el Microsoft PowerPoint. ¿Correcto? Espero que esto sea de ayuda. Chau.